La prueba del delito, ahí está, miren, miren que atrás, está ahí, esto es, entrada, welcome to Pozuzo, bueno dicen alemán ahí creo, en el idioma que hablan ellos, única colonia austro-alemana en el mundo, welcome in Pozuzo, ahí estamos, ahí atrás, hay un río, listo. Por las rutas del Perú, ya estamos llegando a Pozuzo, acá, aquí, esta clase de caídas de agua, siempre se puede encontrar a todo lo largo de esta carretera, bueno acá tenemos una caída simpática de agua, este es el modelo, el modelo. No, 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 no. Este es el modelo, el modelo. Oh, ya, oh, sí, oh, sí. Estamos acá en Pozuzo, vamos a dejar acá las cosas, aquí la gente es bien ahorrada, dejamos ahí las cosas, no creo que roben, vamos a ir acá a la plaza, al frente mío, hay una placita muy simpática. Fue bien difícil llegar acá a Pozuzo, pero finalmente ya lo conseguimos. Esta es la placita de Pozuzo, miren ahí la montaña, la bonita vista. El trayecto de Codo de Pozuzo para llegar aquí a Pozuzo ha sido un trayecto pues bien, bien difícil, ¿ah? Pasamos por Huaycos, cuatro Huaycos. Estamos grabando aquí, vamos acá, la placita de Pozuzo. Estamos yendo acá a un sitio que se llama Agua Salada. Según me cuenta acá el guía, el guía que no sabe mucho, me dice que es una poza que corre, no sé para dónde corre, pero corre. Debe haber un hueco subterráneo por ahí. Sí. Oh, del cerro cae el agua. La cuestión es que es agua salada, ¿viste? Supuestamente el agua tiene que estar, digamos, inodoro y saboro, ¿no? Pero es agua salada. Interesante, un sitio, si ustedes vienen para Pozuzo, no tienen que dejar de pasar por aquí, ¿no? Oh, es un puente que se mueve, ajá, 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 mierda, miren dónde estoy, miren dónde estoy. ¡Wow! Seguimos caminando, gente. Camino a ese sitio que se llama Agua Salada, primera vez que vengo. Bueno, comentando, ¿no? El trayecto del Codo de Pozuzo hasta Pozuzo estaba lluvioso y entonces ha habido derrumbes. Ha habido lo que le llaman los huaicos. Cuatro huaicos hemos atravesado. Los huaicos estaban ahí un tanto así como que para mí, como es la primera vez, algo peligroso. Porque había que cruzar, bordeando el barranco. Era un caminito estrecho y entonces, este, abajo estaba, pues, el barranco, ¿no? Podías caerte. Y había mucho lodo. Ahí tengo videos, ahí tengo videos. Donde voy a mostrar. Mira el paisaje. La naturaleza se impone. Ya, sigo caminando. Ah, camino a Agua Salada. Es un sitio turístico de aquí, de la zona de Pozuzo. Si vienen por acá, traigan su toallita, traigan su ropa de baño, ¿no? Para que se metan un chapuzón, pues. Que tenemos acá. Miren este río, esta agua. Cristalina, ¿no? ¿Sí? Vamos a probar, a ver. Es salada esta agua. Vamos a probar esta agua. Es salada, de verdad. Wow. Supuestamente los ríos son de agua dulce, ¿no? Pero esta agua es salada. Oh. No, los misterios de la naturaleza. Debe haber algún tipo de explicación por qué es salada. Igual allá en Mayantuyaku, me acuerdo una vez cuando fui por allá, había un río. Un río que el agua es hirviendo. Hirviente. O sea, el agua está ahí que bota un vapor. Pero no, no, no. No logran explicar por qué. Oye, esta, vamos, pruébale. Salada, ¿no? Bueno, ahí está. Más salada es del mar, pero supuestamente sí, acá. Sí, salada está. Y allá también en Mayantuyaku, como decía, el agua estaba hirviendo. Pero los científicos no le han encontrado una explicación por qué. O se maneja varias hipótesis, ¿no? Dicen que puede ser un volcán, está abajo y nativo. De repente hay una mina de sal y deslava el agua. Puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Pero de abajo viene, o de arriba, no sé. Entre las puertas viene el cerro. No, puede ser. Cambio y fuera. No, puede ser. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.